Sí, güey, entonces, ya no quiero ir el lunes a la escuela. Güey, siento que me estás grabando. No, güey, estoy así, normal, güey, nada más que estoy contestando un mensaje. Va, entonces, no, no quiero ir ya. Bueno, sí, pero pues me aburro un poco. A mí sí le voy a extrañar jugar. Sí. Y todo ese pedo, sí. ¡Pausa! ¡Ple! Como me la aplicó mi primo, se la va a aplicar ahorita que se consular. A ver, vamos. Oye, güey, ¿y cómo ni me haces caso? ¿Qué pasa? ¿Y si vas a descargar el free? Sí, güey, de hecho ya se está descargando, pero no me estoy contestando el mensaje de Ana, güey. Sí. Oye, güey. ¿Dónde? ¡Stop! ¡Ple! ¡No, man! ¿Eso así te pasaste? ¡No, man! ¿Qué, güey? Güey, no trae a Mica de cristal. Güey, no mames. No prende, güey. ¡Suscríbete!